Hola amigos y amigas de S-Avance, este es el nuevo Realme Watch, de hecho estoy haciendo este vídeo y aún quedan unos 10-15 días para que salga a la venta en España Tiene un precio de 55€ y algunas funciones bastante interesantes, pero sobre todo lo más interesante es esta pantalla que ahora vamos a ver Porque lo que no tiene es GPS, pero bueno, vamos a ver todo lo que nos trae, todo lo que podemos hacer con este nuevo reloj de la marca Realme Oye, si estás viendo este vídeo y aún no estás suscrito a S-Avance, yo de verdad que no sé a qué estás esperando Échale un vistacillo a los últimos vídeos que he ido subiendo y si te molan suscríbete y dale a la campanita Bueno, yo estaba montando para hoy la review tras un mes de uso de este Xiaomi Mi 10 que veis por aquí y que luego voy a sacar para emparejar este reloj Pero es que me acaba de llegar, de hecho faltan todavía unos días para que salga a la venta este Realme Watch de forma global Y es que tenía que sacarlo sí o sí porque es un reloj que me estáis pidiendo bastante A ver, y veis por aquí algo amarillo, estos son correas que me han llegado con el reloj ya que son correas intercambiables Si queréis, bueno, saco una para que veamos qué tipo de conexión es Y vamos a ver, esta la verdad es que mola bastante Mirad aquí que viene este tipo de correa, muy muy similar a lo que nos podemos encontrar en la gran mayoría de smartwatches como el Amazfit Bit S Bien, pero es que esto no nos interesa, a mí lo que me interesa es probar este dispositivo Que a mí personalmente me genera varias dudas, de hecho lo estuvimos hablando por la comunidad de S-Avance Que si os metéis todavía no estáis en la comunidad de S-Avance en Telegram No sé si cuando lleguéis ya seremos mil porque estábamos en 999 hace tan solo un par de horas que lo mire Y eso, os comentaba que este reloj a mí me producía bastantes dudas Sobre todo por el precio que tiene, que son en torno a unos 55€ Y por una funcionalidad bastante esencial que yo echo en falta Y veremos hasta qué punto se puede echar en falta, que es el GPS Yo ya he tenido otros relojes inteligentes como el Amazfit Bit Lite Que me gustó bastante porque sobre todo teniendo en cuenta lo pésimo que eran las conexiones hasta las últimas versiones Que ha sacado Amazfit del GPS Es decir, aquí en Madrid me daba unos fallos tremendos Con el Amazfit Lite que costaba 45-50€ Nos encontrábamos con que lo conectábamos directamente al smartphone Cogía la señal GPS del móvil y nos olvidábamos Eso supongo que es lo que va a pasar con este Realme Watch Pero bueno, vamos a hacer el unboxing Como se abre estas cajas de los relojes Muy muy similar al Xiaomi Mi Watch Que tengo por cierto por aquí, que es el que tengo ahora mismo Ya os sacaré una comparativa entre este, el GPS y otras comparativas que se pueden hacer bastante interesantes Vamos a ver qué más nos traen aparte del reloj Aquí parece que nada en la parte de dentro Y aquí nos encontramos con el manual en inglés Supongo porque, esta de hecho estaba viendo la versión que es y parece ser la versión Que ha salido en la India, que viene en inglés Y básicamente aquí lo que nos aparece, bueno pues son las instrucciones para conectarlo Que no hay ningún tipo de problemas porque yo ya estaba buscando Esta que es la aplicación, se llama Realme Link Si no me equivoco, o Realme, bueno se llama enlace de Realme en español Pero si nos vamos a la Play Store Si veis aquí, veréis que en este momento no está disponible en tu país Supongo que lo irán a lanzar ya porque va a salir este dispositivo en España de forma oficial Pero de momento no está disponible en Google Play en España Yo la he tenido que descargar de hecho en uno de estos repositorios de aplicaciones Y aquí veis, bueno pues el cargador Este Realme Watch nos va a dar autonomía para algo menos de una semana Pero tengo muchas ganas de probarlo sobre todo Porque es un concepto algo diferente a lo que nos encontramos por el mismo precio en los Amapit Voy a ponerlo en inglés para que se vaya configurando Ahora vamos a abrir la aplicación Voy a ponerlo a emparejar, veis por aquí Le damos ahora a confirmar Se empareja, aquí si está directamente en español Le damos a primeros pasos Configuramos el reloj Yo ya tengo la cuenta creada, me la he creado de hecho para empezar a configurar el reloj directamente Le doy a hombre, pongo mi fecha de nacimiento que nos la pide Ya sabéis si queréis felicitarme le doy a siguiente Esto lo voy a pasar completamente porque quiero irme a lo realmente importante Y es ver que tal, mira pues nos ha emparejado bien o que Ah mira ahora si, joder me había dado un susto, creía que nos había puesto bien El reloj, oye es bastante, bastante ligero Y más ligero que el Amapit VIP S Recuerdo que el peso oficial está en torno a veintipocos gramos Pero es que se nota muy muy ligero Eso sí es gordote, quizás algo más gordote que el Amapit VIP S Mirad aquí en comparación con el Xiaomi Mi Watch Que obviamente pues está digamos en otra liga Es mucho más caro pero además trae Wear OS La batería le dura un día y medio, dos días Pero podemos hacer cosas muy diferentes No podemos comparar, pero bueno que veáis que Tampoco hay tanta diferencia entre este reloj y ese Nos encontramos aquí con el botón La verdad es que la correa bastante gruesa Comparada con la que nos suele venir los dispositivos de Amapit Y quiero sobre todo ver que tal se ve la pantalla Ya que como os digo creo que desde luego va a ser el gran punto positivo de este reloj Si tiene algún tipo de ventaja respecto al Amapit VIP S Que bueno pues por veinte euros más o menos incluso de veinte euros más lo tenemos Y es un dispositivo como os digo con GPS Voy a subir el brillo porque de momento lo veo bastante flojito Vale estaba al 30% Y mirad aquí ya se ve bastante mejor Está ahora mismo en inglés como os digo tan solo ha salido en la India Este dispositivo ni siquiera ha salido en China Entonces los modos de lenguaje que nos venía era inglés Digamos de forma global Pero habrá un momento en los próximos días en los que ya pasará Habrá una actualización de Fireware supongo Y se pondrá directamente en español Venga vamos a hacer un pequeño tour por lo que es el reloj La verdad es que mirad esto no me ha acabado de gustar mucho Porque digamos que la transición no es muy fluida Veis ahí que se queda como un poquito pillado A ver joder es que no lo estoy enfocando bien se me va Dejo de mirar la pantalla aquí que tengo la cámara y se me va Voy a cambiarle para ver también que esferas nos vienen La pantalla como os digo pues se ve más guay de lo que se ve la del VPS por ejemplo Pero realmente este dispositivo pues se me asemeja más a una especie de smartband grande Con una pantalla con apariencia de reloj Que un reloj reloj completamente funcional en el sentido de que vamos a depender aún más De lo que dependeríamos del móvil si lo queremos para llevarlo a correr y hacer deportes Eso sí enfocado a deporte está porque nos encontramos con 14 modos de deporte Está correr en exterior, caminar, caminar en cinta, capacidad aeróbica o sea ejercicio aeróbico Ciclismo en exterior, ejercicios de fuerza, fútbol, baloncesto, ping pong, badminton Bicicleta en el interior, elíptica, yoga, cricket, muy hindú eso y ya está Si lo vais a usar por ejemplo en el gimnasio pues tenéis aquí lo de fuerza Y voy a probar sobre todo el outdoor running Vale ¿Veis que ha cogido? Ha aparecido No sé si supongo que lo habréis visto Pero lo que ha aparecido es Por favor permite que la aplicación Es decir esta Coja la ubicación que tenga el dispositivo Es decir que al igual que pasaba con el Amazfit Bip Lite Y lo que pasa también con la Xiaomi Mi Band O con casi cualquier pulsera de actividad Lo que va a coger es la ubicación de este dispositivo Y no se va a fiar tan solo de los sensores que tenga el propio reloj Mirad me lo he puesto ya aquí y nos está cogiendo las pulsaciones Me lo voy a poner en la muñeca para que veáis que tal queda Y echad un vistazo a esto Esto acaba de salir Y entiendo que significa que está cogiendo ahora mismo señal GPS Que puede ser porque yo estoy aquí bastante cerca de una ventana Y hay veces sobre todo si la antena GPS es bastante potente Como la del Xiaomi Mi 10 Que puede que esté cogiendo ahora mismo directamente posición GPS Lo tengo que probar y os lo digo como siempre Que hago este tipo de vídeos No os voy a decir oye pues merece la pena No merece la pena, quiero probarlo durante un tiempo Porque es lo más lógico No os puedo dar unas primeras impresiones Pero todo esto es upeditado al día a día Porque sobre todo tengo muchas ganas de ver Cuál es la autonomía real Cuáles son todas las funciones Si todo funciona correctamente o no Pero no nos vamos a parar aquí Porque también tiene otras cosillas así más interesantes Tenemos, contamos con un sensor de oxígeno en sangre También de pulsaciones por minuto Aquí podemos ver el historial de deportes que hemos hecho Aquí monitorizar nuestro sueño Que obviamente no hay ninguno porque todavía no lo he usado Aquí vamos a poder poner la música O digamos darle a reproducir directamente la música Que estemos escuchando desde nuestro móvil Vamos a poder aquí acceder a pasar y al anterior Y como veíais también volumen, cambiar el volumen Aquí vamos a poder hacer una foto directamente Desde, o sea, si lo permitimos Que supongo que habrá que darle los permisos Ahora nos pararemos un poquito en la aplicación Que supongo que no la conoceréis Yo tampoco la conocía Y vamos a ver un poquito qué es lo que incluye Aquí en teoría se debería abrir La aplicación de cámara Pero puede ser que al ser este Xiaomi Tan solo funcione con los dispositivos Realme Por ahí tengo el Realme 6 Y ya os diré si es así o no Sobre todo estas son las cositas Que os voy a poder contar más a fondo en la review Tras un mes de uso Aquí nos encontramos La opción de Find My Phone De encuentro a mi teléfono Aquí una función que no traen los relojes Por ejemplo de Amazfit Que es meditación Supongo que será en plan de Nos pedirá ir respirando de una manera u otra Sí, ahora inhala Si es igual a como funciona También en el Mi Watch viene esta opción Y si no recuerdo mal En los Honor y en los Huawei En los relojes de Huawei también la incorporan Aquí podemos ver el tiempo Que no sé de dónde lo va a pillar Mira, sí, lo tiene ya pillado Y no ha configurado nada directamente En la aplicación Vemos aquí varios días Pero poquitos, no muchos Vemos uno, dos y tres Viene tan solo la información de tres días Y algunas cositas Bueno, pues apagar y ya está Bueno, pues este sería el reloj Básicamente Aquí el sensor de ritmo cardíaco Y también de oxígeno en sangre Y vamos a ver un poquito A ver qué nos trae la aplicación Que me produce a mí también Bastante curiosidad al saberlo Aquí nos va a aparecer Parece muy muy parecido A lo que nos encontramos al fin y al cabo en Mi Fit Hay ya una actualización de firmware Esto quizás lo debería haber hecho lo primero Pero bueno, no me había salido el aviso Voy a esperar a que se actualice Y ahora os cuento qué tal Si hay algo nuevo que haya visto Que se haya metido o no Quizás el idioma y ya esté en español Vale, se acaba de terminar de actualizar el sistema De hecho parece que no se ha actualizado nada Respecto al lenguaje Ya como os digo Seguramente pues le vendrá en los próximos días Un firmware que lo haga estar en español Porque es eso Va a salir en España Y va a ser así Entonces no tiene más remedio que estar en español Lo que nos podemos encontrar En la aplicación Pues muy básico Lo que sí le podemos dar Es algunos permisos Y sobre todo configurar Tema de despertador El control de la reproducción de música Darle acceso directamente Desde el sistema Android Las llamadas También le podemos dar acceso Ver las notificaciones Supongo que no va a Vamos a poder ver Los emojis Algo que tampoco podemos Con los Amazfit Y mirad aquí Que aparece lo de cámara remota Mirad, sí Claro, o sea No se abre sola Sino que tengo que abrirla directamente Y sí que me va a servir como disparador Oye, pues ni tan mal Esto está bastante guay Y a ver si lo incluyen también Otros fabricantes Y también para la hora de grabar Pues puede estar bastante curioso esto A mí es algo que Desde luego que hago bastante vídeo Y bastante foto Me serviría en más de una ocasión Cuando me estoy grabando yo solo Estoy grabando cualquier producto Dejo un móvil Y oye, podría estar bastante interesante Como os digo Ya os contaré más En el análisis Tras un mes de uso De este Realme Watch Cualquier pregunta que tengáis Cualquier prueba que queráis que le haga Me la dejáis aquí abajo En los comentarios O también sabéis que me podéis encontrar En la comunidad de S-Avance En Telegram Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo De S-Avance